El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía, Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo, levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gracias. Gracias. Queridos hermanos y hermanas, El Evangelio de hoy nos narra el evento conocido como la transfiguración del Señor. Un día, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y subió con ellos a una montaña alta. Poco después de haberles enseñado que Él estaba dispuesto a ir a Jerusalén, en donde las autoridades judías, después de hacerlo padecer mucho, lo matarían. Los discípulos se habían desconcertado ante las palabras del Maestro y se habían llenado de temor ante el destino trágico que le esperaría en Jerusalén. Todo se les había oscurecido, tenían miedo, comenzaban a desilusionarse. Es entonces cuando Jesús los lleva a lo alto del monte. Jesús deseaba que sus discípulos comprendieran que el camino del amor que Él estaba dispuesto a recorrer hasta el sufrimiento y la muerte, había que entenderlo desde la óptica de Dios. Jesús quería mostrarles en el monte el secreto que se escondía en su humanidad. Allí podrían contemplar la gloria del amor que movía su corazón y que lo llevaba a una entrega sin límites por la humanidad. Era necesaria una experiencia que los fortaleciera y que los iluminara, que les hiciera sentirse envueltos en el amor que llenaba la vida de Jesús. Era necesario que tomaran distancia de la realidad cotidiana, de sus miedos y oscuridades, y abrieran los ojos a algo nuevo y luminoso. Al llegar a la cima del monte, dice el Evangelio, que Jesús se transfiguró ante los ojos de aquellos tres discípulos. Su aspecto cambió, su rostro empezó a brillar como el sol y su ropa se hizo blanca, resplandeciente como la luz. Jesús quería que aquella luz deslumbrante que anticipaba su resurrección lo llenara de fuerza y de esperanza. Jesús quería que los discípulos comprendieran que la última palabra en la historia no la tiene el dolor, ni el pecado, ni la injusticia, ni el mal, ni la muerte. Ellos vivirían dentro de muy poco la noche de la pasión y la muerte del Maestro. Y era importante que vivieran esa noche terrible con la conciencia de que su oscuridad no era para siempre. Esta es la gran lección del monte de la transfiguración. Jesús condujo a aquellos tres discípulos a la cima de ese monte no para alejarlos de la realidad, para que le dieran la espalda a la gente, para que se olvidaran de los problemas, los cansancios y las luchas de cada día. No, lo llevó a ese monte para que tomaran distancia de la realidad y tuvieran una visión más amplia y profunda de la vida y pudieran ver las cosas con la luz de Dios. Desde lo alto de un monte el panorama se ve mejor, el horizonte se amplía, todo se ve de otra manera. No es sano vivir solo en la planicie, en la llanura de lo rutinario, condicionados por las urgencias de cada día, por las carreras que cada día nos llevan de un lado para otro y llenos de miedo por los retos de la vida y de la realidad. Hace falta tomar distancia y subir de la llanura y elevarnos por encima de los pantanos del fracaso, de la mediocridad y la desesperanza. Hay que subir y dejar atrás por un momento los miedos y las tristezas que nos paralizan. Hay que subir al monte y dejarnos iluminar y transfigurar por Jesús. A veces atravesamos situaciones dolorosas y momentos oscuros que nos agobian y parecen no tener solución. A veces los problemas se acumulan. Nos asustamos terriblemente ante una enfermedad inesperada o ante la soledad de la muerte. En el camino de la fe muchas veces sentimos que nos faltan las fuerzas, que las exigencias del amor nos sobrepasan y que hasta Dios a veces parece callar. En esos momentos, en lo profundo de nuestro corazón, anhelamos una luz y una fuerza que nos permita mantenernos en pie, una fuerza que nos permita tener una mirada nueva y nos ayude a ver la vida y la historia desde otra perspectiva. En esos momentos es importante tomar distancia de la realidad y subir al monte con Jesús. A nivel social también hay momentos de desconcierto. Nos podemos sentir dispersos, débiles y hasta fracasados por no haber conseguido los resultados esperados. La fuerza de la injusticia y de la violencia parecen invencibles. No se ven caminos de solución. En esos momentos hay que subir al monte, tomar distancia de la realidad y dejarnos iluminar por Jesús. Elevarnos sobre la llanura de los intereses personales o ideológicos que nos hacen rígidos, indiferentes o pesimistas. Es necesario subir al monte una y otra vez y dejarnos iluminar por la luz de Jesús y permitir que su amor nos mantenga en pie y nos haga fuertes. En las luchas sociales, el cansancio, los intentos fallidos y las decepciones no son el final. Son dolores de parto de una nueva sociedad. Son oscuridades que anuncian la llegada de un nuevo día lleno de luz. No hay que desanimarse. El pecado, el mal y la injusticia no son el final. Hay una luz más poderosa. Jesús, con su amor y su luz, nos ayudará siempre a ampliar la mirada y el corazón. Es tiempo de elevarnos sobre el miedo, sobre la mezquindad, sobre la desesperanza y el egoísmo. Es hora de empezar a pensar con sensatez, de crear vínculos de comunión, de animarnos recíprocamente a la esperanza y convertirnos en factores de unidad, no de división. Hay que transfigurar la mente y el corazón para poder transfigurar la realidad. Al igual que Pedro, Santiago y Juan, también nosotros necesitamos subir al monte una y otra vez para permitir que la luz del Señor resucitado alumbre las tinieblas de nuestra existencia. Iluminados por la victoria pascual de Cristo, seremos capaces de ver la luz que se esconde discreta en cada oscuridad de la vida. Podremos superar nuestro desánimo, no quedarnos aplastados por los fracasos, ni encerrados por nuestros estrechos cálculos humanos. Iluminados por la luz de Jesús, seremos capaces de afrontar la realidad con la confianza de que Dios está siempre con nosotros, siempre, y que su amor no nos abandona nunca, nunca, como no abandonó a Jesús, ni siquiera en la cruz. La contemplación de la belleza de Cristo es la contemplación del amor eterno e infinito de Dios, no hay mayor belleza. La luz de su amor nos da una mirada nueva sobre la vida y la historia, nos da fuerzas para seguir luchando por un mundo nuevo y no permite que se marchite nunca nuestra esperanza. Hay que subir al monte, los momentos de oración, los ratos de silencio que dedicamos para estar con el Señor a solas y mirarlo. Cuando sacamos tiempo para quedarnos con Él y dejar que su luz nos ilumine y su amor nos transfigure, no son momentos inútiles, son los más fecundos y los más importantes, son necesarios. Tenemos necesidad de su luz para vivir iluminados, porque iluminados con la luz de Jesús resucitado, no seremos sembradores de oscuridad, ni profetas de mal agüero, que ya hay muchos, sino humildes sembradores de pequeños destellos de luz. Personas que van esparciendo esperanza, tendiendo la mano, diciendo a todos, ¿qué puedo hacer por ti? Seremos nosotros mismos luces que reflejan la luz de Cristo allí donde parecen reinar las tinieblas. Cuando contemplamos la luz del resucitado, no quedamos cegados, ni nos olvidamos de nuestros compromisos. Nos puede venir la tentación de Simón Pedro de decir, qué bonito es estar aquí, quedémonos aquí para siempre. El monte no es para quedarse, no se puede detener el tiempo, hay que bajar otra vez a la llanura. Subir al monte no es para darle la espalda a los demás, olvidarnos del dolor de los demás, de las necesidades del mundo y de la dolorosa realidad que vivimos y de nuestros compromisos de todos los días. Como los tres discípulos, debemos bajar siempre a la planicie de la cotidianidad, a la llanura de la vida diaria, de la lucha, de la fatiga, de la rutina aburrida de todos los días. Allí hay que vivir. En esta Eucaristía, todos nosotros hemos subido con Jesús al santo monte y estamos contemplando su rostro luminoso y escuchando su voz. Al terminar la celebración eucarística, bajemos a la llanura de todos los días, pero iluminados y fortalecidos con Él. Que la luz de Jesús nos haga fuertes y luminosos. Que la luz de Jesús nos haga luz para los demás y portadores de luz allí donde hay oscuridad. Que la luz de Jesús nos ayude a descubrir la belleza de la vida. No todo es negro. No todo es doloroso. Hay razones para gozar, para esperar, para sonreír. Que la luz de Jesús nos ayude a descubrir la belleza de la vida que está oculta como una gota de luz en el corazón viviente de todas las cosas. Amén. 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 Amén.